Bonito día compañeros, compañeras de ERA y muchas felicidades por este segundo aniversario. Felicidades Gaby. La verdad estoy feliz de pertenecer a este gran proyecto, esta gran iniciativa que tuviste y que, pues bueno, ya algunos hemos disfrutado de todo esto y muchos han pasado, unos han permanecido, otros no. Pero sin embargo, el cambio ha sido grande. En mi caso personal, ingresé un tanto por curiosidad, si tenía yo el deseo de aprender algo nuevo, sabía que había algo ahí, sabía que había energía, que podíamos tener información, pero en sí, era algo que muy dentro de mí lo sabía, pero yo propiamente no tenía claro. Buscaba, a lo mejor sin saber qué buscaba. Y, pues bueno, llegué a Gabriela Lunari, gracias a sus participaciones en Mantra FM. Y siempre me llamó mucho la atención todo lo que los exponía. Y cuando abrió esa oportunidad de abrir, de entrar a CBAO, pues no lo dudé. Y aquí estoy dos años después. En mi carrera, pues jamás me imaginé llegar a este rumbo. Realmente, yo soy ingeniero mecánico. Y pues con mi trabajo, realmente, podría decir que no tengo nada que ver con estos temas. Sin embargo, he aprendido biomagnetismo, he aprendido armonización de cartas astrales. Si bien ahorita no es un servicio que haya abierto al público, no estoy ofreciendo el servicio. Las actividades de mi trabajo no me lo permiten. Pero, de alguna manera, he iniciado a hacerlo en niveles cercanos, en familia, amistades. Pero sí, cada vez con un mayor nivel de conocimiento. Recuerdo cuando veíamos algunos, algunas diapositivas, donde veíamos parte de anatomía, parte de… yo decía, bueno, pues, no pienso dedicarme a todo eso. Sin embargo, con el biomagnetismo he descubierto que sé más de lo que yo imaginaba. Sin duda, todo ha sido a través de los workshops, mucho de lo que se me ha quedado. Así que no me queda más que decirle, gracias, gracias Gaby, y estoy a sus órdenes, compañeros. Gracias. 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 Gracias.